Pasaban las 7.30 de la noche del 15 de junio, cuando las sirenas de las unidades del Patronato de Bomberos de San Miguel se escuchaban sin cesar sobre la calzada de la Aurora para sofocar el incendio de una tortillería. Vecinos de la icónica Colonia Aurora reportaron a los bomberos el incendio derivado a que comenzaron a percatarse del olor a humo, pero fue un niño quien identificó que este peculiar aroma provenía de la tortillería. De inmediato, los vecinos comenzaron a salir de sus hogares y dieron aviso a los bomberos, quienes desde su central de operaciones en la parte alta de la ciudad se trasladaron de inmediato hasta las inmediaciones al Seguro Social. Los bomberos detuvieron su marcha justo en la calzada de la Aurora con la calle Aurora, puesto a que el humo salía del inmueble, y asimismo observaron cómo vecinos a cubetazos ya intentaban sofocar las llamas. De inmediato, por toda la zona operaron los bomberos. Incluso vecinos permitieron el paso de los rescatistas para agilizar el proceso de apagar este incendio. La pronta respuesta permitió que las labores duraran unos cuantos minutos y no se extendiera a mayores. Las causas que provocaron el fuego se desconocen, aunque trascendió el tema de que fue provocado por alguna persona sin que hacer. Pero ya serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.